¿Qué tal amigos del Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy Comenzando una nueva semana del mes de septiembre Ya mañana 15 de septiembre Así que bueno, ya estamos como de fiesta toda esta semana Porque además, pues ya es puente para los que andan paseando Que ya muchos se fueron a pasear y les valió gorro todo Otros están descansando en su casita, qué rico Y otros más, pues ya están preparando el pozole Así que bueno, bienvenidos tanto a ustedes a este canal que se llama Productora 69 Al canal de Jorguito Carvajal y al canal de Papé Rayo Así que bueno hermanitas, vamos a comentar el día de hoy No, ¿cómo se le llama lo que hacen? Pues predicar o qué No Sus discursos que hacen, pero emotivos pues Para provocar que la gente se contagie Que entre, que sigue, que trabaje Oye, como el niño este predicador, ¿sí lo has visto? ¿Cuál niño predicador? Un niño, bueno y ahorita ya es un adolescente, un joven, ¿no? Ya, ya, pero Ay, capaz que ya estás un abuelito y todavía no conociste niño Tú también, bobo, yo nunca he oído de un niño Pero era el niño predicador, ¿no te acuerdas que decía? Homosexuales y lesbianas no heredarán el reino de ellos ¿Nunca lo viste? No Oye Le doy un jalón de este, ¿cómo se llaman las estas? De la de De orejas No, la esta que te jalaban de chiquillo, ¿cómo se llama? Un jalón de patillas, ahora le apláctese ya, escuincla Y déjame platicar y jotear un rato, hermana Ya, niña, tonta Oye, oye Ay, bueno, dice, es que entiende que a mí no me gusta Entiende que porque luego se pasa a la gente de lista Podemos hacerlo con cubrebocas y no sé qué Y el COVID y la Mira, nos lo quitamos sin hablar Nomás así, nos lo quitamos, nos vemos las caras Y nos lo volvemos a poner Ahí, imagínate las dos chicas ahí en esa esquina Oye, platicar, ¿cómo quitarte el cubrebocas? Bueno Entonces ya, bueno, tú primero, le dijo el grandote Bueno, y a la otra, así mira Como si se estuviera quitando de veras la máscara así de látex Así, ¿no? Se arrancó y ya el cubrebocas Y así le modeló la... Ay, no Bueno, también, hermano, estás para media, media chile No, no, no estás para andar presumiendo Y que se lo vuelve a poner rápido No, ay, ya, ya, porque ya quería hablar Ya otra vez, ya me viste, ya ¿Quieres o no? Y le dijo, no, sí, estás bien buena, bien bonita Ok El otro también burlándose No, pues andaba bien jarioso Porque el otro le importaba cómo estuviera la otra Las amigas son enemigas, dicen Que seamos amigas no quita que nos digamos las verdades Bueno Y entonces el otro Bueno, entonces ahora te enseño yo Y entonces, este, así, ¿no? Le hace un run, 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 run Pero él se lo iba quitando así de despacito, ¿no? Haz de cuenta como el santo cuando se quitó su máscara, ¿te acuerdas? Que se lo iba quitando un poco Haz de cuenta así, ¿no? Y va, y va, y va Despacito, despacito, despacito El foco medio, le daba las sombras, la luz Las sombras le marcaban la cara peor Y toda la, y se lo quita Y se queda así Y le hace así Como que, como que no veía Como que le daba así Bueno, hubiera sido No, que era Mauricio Clark La que se le quitó el problemita Era eso De hecho, dicen que Que llegaron a negociar con Martita Y entonces, oiga, Martita Pues queremos ver si Si va a rentar el centro Fox Porque vamos a tener una boda En grande, enorme, ¿no? Y que les dijo Es que ahorita No estamos recibiendo a Nato Ahorita no tenemos fiesta Tenemos servicio de comida corrida Ah, eso sí tiene Si se sirve a domicilio Y que le dijo Uy, no, Martita Es que, pues, mi hija Se quiere casar Y quiere la vista En este lugar espectacular Que ustedes tienen En el Rancho San Cristóbal, ¿no? Pues, ¿cómo le hacemos? Pues, pásenla para el otro O el otro año Que ya vamos a estar libre Contento Como debe de ser Y entonces le digo Pero para el otro año ¿Para cuándo? Todavía no sé Pero si tú me dejas la mitad Yo te aparto las fechas Que tú me pidas Y las vamos recorriendo Hasta que se logre el momento De hacer la boda Entonces que el señor le dijo No, Martita No, no, mira Me están diciendo lo mismo En otro lugar Que tú conoces Que es bien nice Y ahí me dan la fecha Sin problema Pues mejor me voy Con la competencia Muchas gracias No, no, no te vayas No te vayas Y estamos con la Ahorita tronándonos los dedos No, ella Pero que gritaba Como loca tú Esta Martita Que salió corriendo Atrás del señor Por el rancho No te vayas Señor empresario Señor Ay, señora Cálmese Por favor ¿Qué le pasa? Es que ya Mire Ya eché una llamada Ya hablé con mi marido Y dice que no hay problema Todo está bajo Control Fíjate Fíjate Pues que entonces Que le pagaron La pachocha Luego, luego Doscientas personas Para la boda Doscientas Fíjate Y en un elevador No te dejan más de cinco Ya, bueno Hay hoteles En donde dicen Que nomás se puede Se va al elevador Dos Fíjate Al elevador De un hotel Grande No creas que De un hotelito De los que vas al motel No, un hotel normal Bueno Pues entonces Resulta que le empieza A hacer la cuenta Martita Doscientas personas Con sillo O sillón No, pues lo que tenga Mejorcito ¿Cuál no está tan fregado Martita? Tenemos sillón Del De este emperador El repose Dice Con mantel O sin mantel Arreglos florales ¿No? Ay ya Martita Pues todo lo que sea Muy nice Muy nice Esto es lo que queremos Arreglos florales Orquídeas Bueno Parecía la de Con salsa Con verde roja Ya sabes ¿No? Que eso no vale Ay ya De como sea Martita Lo más caro que tengas ¿No? Bueno Y de comida ¿Qué vas a querer? Tenemos Mole verde Tenemos mole rojo Chorizo Con papas Para los pambazos Para abrir apetito Unos pambazos De los de Fili Cochinita Cochinita Pibil También había Fili Bueno Y lo que le encanta A mi marido A Vicentito Vicentito Le encanta El chicharrón En salsa verde ¿Qué hago? Lo vas a No Martita Es que queremos Algo más Pues más Más nice Más glamoroso ¿No? No tienes Algunas calabazas Rellenas Al queso Bañadas Sobre espejo Verde De champiñones Y no sé qué Esas cosas Aquí no se Aquí somos Mexicanos Ay bueno Pues ya Dale lo que quieras Cobro dos millones De pesos Ah Por un chicharrón En salsa verde ¿Cuánto salió? No El chicharrón Con espejo También Por eso Dos millones De doscientas Doscientas personas ¿A cómo salió Platillo tú? A mil No A diez mil A diez mil A diez mil A ver haz la cuenta tú Les incluye a la capilla Dos millones Entre doscientos Sí Sí Te incluye la capilla Te incluye la llegada Este La ¿Cómo se llama? Pues en lo que llegan Pues a limusina O lo que quieran Y ahí llegaron Bueno Pues resulta Filipe Diez mil Diez mil Cada Por platillo Finito Fíjate Y nosotros Que cobrábamos A seiscientos En la posada Ay no Qué humillación Hermanitas Y todavía me echaron Las habladas Te digo Que no Nunca te da bien Perdona si te hago Sufrir Pero es que no está En mis manos Pero es que no está En mis manos Me he enamorado Me he enamorado Ay yo Esa villana No No Pero Pero Híjole No Y no me has visto Cuando ando trapeando Soy honesta Con el Y contigo Ay yo la quiero Y a ti Te he olvidado Ay no Bueno Me concentro Fili Me encanta A mí me gusta El disco Ese que tienes De Regina Orozco El de música Para lavar ropa Está re bueno Que yo no oigo A Regina Orozco Ay cómo no Pero me da hueva Pero no vi el fantasma Yo sí lo vi Y aparte Ay el único que lo vio Fue este chismoso Hay evidencias Mi George Hay evidencias De que sí pasó Nada más que mira Es nada más La gente buena Es la que lo vio Eso sí se lo vi Ah sí La gente que está abierta O los vi O los nomás Espérate Pues yo no lo vi Así que no es cierto Ay si anda Está re buena No te creas Con el tanto No no Nese que te cargas Gracias Mira Los gorditos Somos los mejores Eso te lo puedo asegurar No No se pueden acomodar Perdón No hay como una Flaca delgada Bien estilizada Como yo No hay nada mejor Sorry Ay 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 Sorry Fili Yo vi el hogar Que yo robé No 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 Yo la vi con Gaby Espanita Guapa Ay no Qué hueva Qué pasó Ya ves que siempre Habla así Qué pasó ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba Una y la otra? Paola y Paulina Paola y Paulina Paulina ¿Acaso crees Que me vas a dejar Aquí tirada? Ay qué hueva Yo no sé Qué le ven a Gaby Es bonita Bonita sí Pero en ese entonces ¿Te acuerdas? Pero siempre ha sido Tan mala actriz Que no sé No 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 Ay George ¿Tú crees que la gente La veía para verla actuar? No No pues yo después De ver a Angélica María El hogar que yo robé Pues obviamente Ahí hay diferencias Ahora sabes Como quien cantaste Como Doña esta Doña Paz La de los polivoces Así hablaba ¿Te acuerdas? Sí era Don Vicente Fernández Doña Paz Doña Paz La de los polivoces Ay Laureano Así hablaba Ay Laureano Pues yo pensé Que estabas haciendo A Doña Paz Así viva México No Oh cielo bendito de Dios No 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 es la de Este voz de la guitarra mía Ay no Al despertar Así es esa Ay no no Esa es de muertos De que cuando me muera Y que cuando me traigan Si muero lejos de ti Sí esa Viva México Que digan que estoy dormido Y que me traigan Ay que eso me gusta Ah pues deja dinerito Para que te traigan Porque no va a ser de Oki Así que ya cuando dé Que ya hablamos Ay no ya 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 Ni novios Ni nada Miren ya pago por evento Y el que sigue Porque ya hay mucho problema Más con la Con la pandemia Filip Todo el día Todo el día trepado Ve la pobre productora Y el otro El otro ya estaba bien contento Porque ya se iba a trabajar Ya lo regresaron a la casa No Ustedes Siga encerrado En su casa El don Alejandro No ves Ya todo jeroso Ya todo seco Ya está harto Asidiado de esa vieja Seco jeroso Con justa razón Ya estaba anda con bastón El pobre No puede ser Oye Pero Maradona Filip ¿Qué? Puro pelo Ay no que feo Ay que feo de poco Y ponen ahí Hicieron un meme Y ponen Este Aquí se demuestra Que Maradona Nunca fue más grande Que Pelé Los dos Encuerados Ay Qué horror Pura No No lo vi No Te la voy a mandar Ay Te la voy a mandar Mira Filip Como te agarraron Ay no digas Que es el sueño Pues ahí estás No A ver Ah pues te creo Cambiar tu celular Y lo puso ahí Filipa A comprar un brasier Sería no Y ve tu bolsa Como la de la gaviota Las carísimas No ¿De dónde? Pero si te parece Filip No la quieres Sí 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 Vele la cara Vele No 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 vean la chiche Se parece a don Alejandro Ay Está bien el don Alejandro Si se parece Era don Alejandro Sí Engüera y panzona Ay qué horror Amarillo azul A media luz Voy pintando de colores Tus besos Amarillo azul Sí Oye no No andaba la doña Detente Tienes sudor en la frente Detente No Y que Talía cantaba La de Tizoc Que entonces Cantaba la de ¿Cómo Cómo va? Acuérdate de Acapulco No La de Tizoc La de Eh Niña ¿Cómo va? Niña Ay yo te quiero más que mis ojos Tiquero No pero Tiquero Más que a mis ojos Más que a mis ojos Tiquero Ay niña Tátala más rápido Que me estoy durmiendo De la hija de Fabiruchis Hija de Fabiruchis Prima de Bisoño Que podía terminar Pues imagínense Nieta de Pedrito Sola Nieta Le heredó a la abuela Oigan Y mis nietas de Juanga Ya ¿Qué más quieres? Ay no bueno Ahí ya Porque se echa también su cantadito Como quiera Justa Oigan Bueno pues el caso es ese Pero vamos a cambiar de tema Porque ahora vamos a hablar ¿Eh? No será prima de nosotros No hay tantito Lo que nos toca Prima hermana Prima hermana Le mando besitos Habrá Dios No le viste que se le veía como bulto abajo O Filipe No traería collares O que traería No Yo pensé que no se iba a enseñar sus boobies Yo dije Pues es que él hace así Yo dije O los tatuajes de Belinda Yo dije Yo también se tatuó a Belinda Oye que sea de modo Pues que pensará Que le va a hacer Verónica A ver La otra idea O sea Que sea de modo Los arrojan No el más Ay no Ay no Que cantes Dice que el hijo Que cantes La de Marimar Costeñita Soy A ver No Lo único que me sale es Au Como grita Au Ay la otra Pues que Michael Jackson La salía Mejor hablo como pulgoso No No No